Es hora de leer una historia de nuestro libro, Los cuentos de la amistad de Winnie de Pooh. Cada relato tiene lugar aquí, en el bosque de los cienacres. Hola, ¿estáis preparados para pasar un buen rato con Pooh y sus amigos? Hoy voy a leeros... El juguete nuevo de Rito. ¡Oh! Un juguete nuevo para Rito. Vamos a ver qué pasa. ¿Preparados para empezar? Rito estaba jugando en el foso de la arena. Cuando de repente vio el juguete perfecto. ¡Un palo! ¡Y menudo palo! Era perfecto para hacer dibujos en la arena. Tengo que enseñárselo a mamá, exclamó Rito, y se fue corriendo a casa. Kangoo estaba removiendo su caldero. ¡Mira mi juguete nuevo! Gritó Rito. ¡Es perfecto para dibujar! ¡Y es perfecto para mover este caldero! Dijo su madre. Gracias por compartir tu palo. A Rito le gustaba compartir. Pero le hubiese gustado que su madre viera que aunque el palo fuera útil para mover calderos, era perfecto para dibujar. Rito se fue a visitar a Pooh. Estoy intentando rascarme la espalda. Le dijo Pooh. ¡Es para que te olvides de eso! Dijo Rito enseñándole su juguete nuevo. ¡Es perfecto para dibujar! A Pooh se le iluminaron los ojos. ¡Es perfecto! ¿Me lo prestas, Rito? Por supuesto, dijo Rito. La mejor forma de... Pero Pooh no le escuchaba. Estaba usando su palo para rascarse la espalda. Rito suspiró. Pooh, igual que Kangoo, no había visto lo perfecto que era su palo para dibujar. Y lo mismo pasó con Piglet. Usó el juguete de Rito para quitar unas hojas a las que no llegaba con su escoba. ¡Gracias por compartir tu palo, Rito! Le dijo Piglet. A Rito le gustaba compartir. Pero se preguntó por qué nadie veía lo perfecto que era su juguete nuevo para dibujar. Probó con Conejo que estaba trabajando en su huerto. Rito le enseñó el palo. Descansa un poco y prueba mi juguete nuevo. ¡Es perfecto para dibujar! ¿Me permites? Dijo Conejo. Cogió el palo, lo miró de arriba abajo y luego lo alzó. ¡Sí, es perfecto! Afirmó. Rito se preguntó qué iba a dibujar Conejo. De repente, Conejo clavó el palo de Rito en el suelo y dijo... ¡Vamos a ver quién manda aquí! ¡Toma! Y un nabo enorme salió del agujero que Conejo había acabado con el juguete de Rito. ¡Gracias por compartir tu juguete, Rito! Le dijo. Nadie veía lo perfecto que era el palo de Rito. Para dibujar. Rito se encontró a Igor mirando un agujero en su techo. ¿Qué haces? Preguntó Rito. Reconstruir mi casa. Suspiró Igor. ¿Qué haces tú? Rito también suspiró. Compartir mi juguete nuevo. Pero todos lo usan como ellos quieren y no como yo quiero. ¿Qué es para dibujar? Dijo. Igor asintió con pesar. Los amigos son así. Sobre todo con un palo bueno y resistente. Lo usarán para cualquier cosa. Para jugar a los palitos. Para pescar. Supongo que hay más de una forma de disfrutar de un buen palo. Dijo Rito. Y ahora mismo veo la forma perfecta. Metió las dos puntas de su juguete nuevo en un charco de barro. Así estaba lo bastante pegajoso para pegarse bien al techo de Igor. Igor puso cara de sorpresa. Creía que era tu juguete especial para dibujar. Lo era. Dijo Rito. Pero he descubierto que compartirlo me gusta aún más. Rito se despidió de Igor y se fue a buscar más palos. Palos de sobra para todos sus amigos. ¡Qué bonito! Rito quiere compartir sus cosas con todos sus amigos. Nos vemos pronto con más cuentos de la amistad. ¡Adiós!